Continúa la ronda de contactos que mantiene el ministro de educación con sindicatos, estudiantes y profesores. Hoy José Ignacio Berg se ha reunido a puerta cerrada con la presidenta de la conferencia de rectores Adelaida de la calle. Ella le ha mostrado su rechazo a la subida del precio de las matrículas. Mientras tanto, universitarios de toda España han protestado en la calle contra las medidas de José Ignacio Berg con manifestaciones y concentraciones en las facultades. Gracias.